Música Bienvenidos a UCR, soy Angelo Quesada, estoy en dirección de empresas, pero como ven estoy en un mariposario, la UCR es demasiado genial, ustedes aprenden de todo, disfruten mucho generales y disfruten mucho de todo que te da la universidad, no es solo su carrera, no es solo a lo que entran, sino que pueden relacionar su carrera con muchas cosas más y disfruten de verdad su estadía aquí porque es un viaje que se los recomiendo a todos. Hola, mi nombre es Carla Guzmán, soy estudiante de estadística de acá de la Universidad de Costa Rica, ahorita estamos realizando un trabajo comunal que tiene que ver con los adultos mayores, es muy entretenido y nos permite relacionarnos con ellos, entenderlos, ver todas las etapas que vamos a pasar en nuestras vidas. Y es una oportunidad muy grande porque yo soy de dirección de empresas y me ayuda a relacionar más, a tener una conciencia más grande de lo que es el ámbito nacional, relacionar mi carrera a cosas que yo pensaba que no tienen relación. Bueno, ahorita ustedes van a emprender un nuevo camino aquí en la universidad, que ya sabemos no va a ser fácil, es necesario estudiar mucho y dar un gran esfuerzo, y va a parecer que es complicado o difícil, pero al final van a obtener un gran resultado. Los frutos van a ser muy satisfactorios y van a tener muchos beneficios después de esto, así que tienen que ponerle muchas ganas y todo va a salir bien.